Hola que tal amigos y amigas de Youtube, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les traigo un video en el cual, les iré contando las noticias virales, que pues se compartieron por las redes sociales, así que ponte cómodo y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto. Ahora mismo, vayan dejando su like en el video, si saben que animal es este, si lo sabes, pues deja tu like en el video, y comenta que animal es, también compartan el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, para que formen parte de esta gran familia, que día a día crece en Youtube, y estamos a muy poco de lograr llegar a los 800.000 suscriptores, muchas gracias por su gran apoyo. Primero que nada, si quizás te preguntas que juego es el que tengo de fondo en el video, es el Call of Duty Modern Warfare 2, si es que quizás se lo preguntaban, pues ahora ya lo saben, lo primero que les tengo que contar, es sobre una noticia muy extraña, que se compartió por las redes sociales, por Facebook, en la cual pues se contaba que en este año, había aparecido en el país de México, la niña perro, y compartieron un video muy extraño, de dicha criatura, ya que pues aseguraron muchos usuarios de las redes sociales, que pues ellos habían podido grabar a la niña perro, mientras pues estaba en la calle, ahora bien que es todo esto que está ocurriendo, y porque se ha vuelto tan viral en las redes sociales, esta noticia que te estoy contando, no es algo actual, ya que dicha noticia de la niña perro, pues se compartió por primera vez, en internet, hace 11 años atrás, en el año 2009, y en eso entonces, pues la noticia se hizo muy viral por todo internet, ya que cuando esto se supo en el país de México, que pues existía una niña con rasgos anómalos de un perro, pues la prensa del país de México, bautizó a aquella niña, como la niña perro, y todo eso que ocurrió, se convirtió en una leyenda urbana en el país de México, y desde ahí, se empezó a compartir la historia sobre aquella niña, que pues apareció por primera vez, en Palma Sola, Veracruz, en la localidad de más de 2.500 personas, que habitaban en el municipio, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, una de las versiones que pues se empezó a contar sobre aquella niña, indicaba que pues la niña tenía 14 años de edad, y estaba escondida por su madre para que nadie la viera por sus anormalías corporales, y fuera un objeto de burla por las demás personas, de hecho se compartió la noticia en diarios, como pueden ver aquí mismo, que dice aparece una niña con cuerpo de perro, Santo Dios, tiene 14 años, su madre la escondía, aparte de esto, existe otra historia sobre aquella niña, que pues decía que aquella niña con cuerpo de perro, había llegado en un barco, hacia el país de México, ya que se creía, que aquella criatura tan extraña, pues estaba saliendo desde las playas, lo que ocasionó, que muchas personas, decidieran no introducirse en las playas, porque creían, que saldrían más de esas criaturas de ese tipo, y aparte se decía, que si alguna persona llegaba a toparse con la niña perro, pues podrías terminar muy mal, es por eso que pues, la niña perro se hizo viral por todo internet, hace 11 años, en el año 2009, y actualmente este año, pues su historia se volvió a compartir en internet, por las redes sociales, luego de 11 años, de ya no hablar sobre su historia, una vez más, se volvió a compartir, y se hizo viral por todo internet, pero esta vez lo que ocurrió, es que se volvió viral, no por la historia exactamente que tenía, sino por un video muy extraño que se compartió en las redes sociales, sobre la niña perro, y ahora mismo, te mostraré dicho video, y tu me dirás en los comentarios, si crees que pues es real o es falso el video, y luego te explicaré lo que en verdad es. Lo que acaban de ver, por ustedes mismos, es el video que pues se comparte en las redes sociales, en donde se aseguraba que habían logrado grabar, a la supuesta niña perro, en el país de México, y pues por dicho video, es que los usuarios de las redes sociales, y de todo internet, quedaron sorprendidos, y otros asustados, porque no podían creer lo que estaban viendo, ya que algunas personas, decían que pues en verdad la niña perro, si existía en la vida real, y que su historia era real, tu que ves el video, crees que aquel video en verdad, muestra a la niña perro, y en verdad existe en la vida real, dime tu comentario debajo del video, ahora mismo te explicaré la verdad tras todo esto, claramente esto que se ha dicho, no es del todo cierto, ya que pues una vez, las noticias que se comparten en Facebook, y otras redes sociales, terminan siendo solo noticias falsas, que solo exageran todo, con el fin de llamar la atención de los usuarios, y así puedan obtener más reacciones, más veces compartidas, y más comentarios, y pues al parecer la verdad, tras dicho video que les acabo de mostrarles, la verdad sería, que lo que se ve en el video, no sería una niña perro, sino una persona, que sufriría del síndrome de Unertan, ahora bien en que consiste dicha enfermedad, consiste en un cuadrupedalismo habitua, retraso mental y disartricidad o falta de habla, acompañado de hipoplasia cerebelosa y simplicación leve de la corteza cerebral, este síndrome fue descubierto en 2005 al sur de Turquía por el doctor Unertan de la Universidad de Kukurova, y a pesar que el primer caso se registró en 1917 durante la época del imperio otomano, entre los años 2005 y 2010 se registraron 33 casos en 10 familias, de los cuales 13 eran mujeres y 19 hombres son el síndrome de Unertan, y pues se cree, que la persona, que aparece en el video que les mostré, sufriría sobre dicho síndrome, y por se comportaba de tal manera, y pues con todo esto, se deja claro que pues la niña perro, en verdad no existe, y que todo lo que se dijo, pues era algo falso, que solo dijeron para llamar la atención de los usuarios de las redes sociales. Y pues ahora, ya sabes la verdad, tras esta noticia tan extraña que se compartió en las redes sociales, recuerda que si tú conoces sobre alguna noticia viral, me la puedes compartir, y así lo agregaré, a otro video, que pues cree de noticias virales, de las redes sociales, me lo puedes enviar, por mensaje de Facebook, Instagram, o también el correo del canal, muchas gracias por hacerlo, lo siguiente que te contaré, y que se hizo viral también en las redes sociales, fue la noticia en la cual, contaban, que un hombre del país de México, pues recibió un plato de comida para perro, y esto se hizo viral en las redes sociales, todo esto ocurrió el 21 de julio en Chetumal, Quintana Roo, México, lo que se sabe hasta ahora sobre esta noticia, es que un hombre muy humilde, que lamentablemente, no tiene tanto dinero, pues estuvo pidiendo que pues le puedan regalar un pedazo de pan, para que acompañe su comida, y pues luego de haber tocado muchas puertas de diferentes casas, una persona realmente enferma, le dio a este hombre, un plato de comida, pero lo que era, es que pues le dio un plato con croquetas para perro, como si se tratara de un animal, y pues luego de que sucediera tal cosa, un joven logró enterarse sobre todo esto, y compartió la historia en las redes sociales, donde publicó lo siguiente, se me hace una verdadera falta de respeto que gente tan desagradable haga este tipo de cosas, darle un plato con croquetas y arroz a un señor mayor de edad, para mi es sinónimo de burla y de gente sin educación, escribió la mujer en la publicación de Facebook que pues había publicado, la historia causó ira e indignación en cientos de usuarios en las redes sociales, quienes criticaron la forma de actuar de las personas que le realizaron esa broma de mal gusto al hombre que pues se llamaba José, y que solo estaba buscando un pedazo de pan, para poder comer, actualmente, lo que sucedió con esta noticia, es que un usuario de las redes sociales, al conocer la historia, decidió ayudar a aquel hombre, ya que contactó con él, para darle un baño, comida, ropa y otros implementos, expresó el joven, quien además hizo una colecta, y dijo lo siguiente, muchísimas gracias a todas esas personas que hicieron la labor de donar en especie, dejando los viveres en casa de un servidor, y los que depositaron, transfirieron y dieron en efectivo, llegando a un monto de 1200 pesos mexicanos, también el hombre que pues fue víctima de aquella broma de mal gusto, recibió, donaciones de sábanas, cobijas, toallas y demás cosas, y pues aquella noticia se hizo viral en las redes sociales, por lo que había sucedido. Y lo último que tengo que contarles, es una noticia triste, que se compartió por las redes sociales, y es que lo que ocurrió, es que pues mediante facebook, se compartió un vídeo, en el cual, se podía observar, como un gatito, pues lamentablemente, cae desde un edificio muy alto, de alrededor de 30 pisos, lo que se pudo ver en aquel vídeo, es como un gato, parece ser que quedó atrapado, en este lugar, no se sabe como llegó a ese lugar, pero se encontraba ahí, y pues personas del edificio al ver al animalito justo en ese lugar, pues decidieron ayudarlo, para que pues no cayera, pero lamentablemente, al intentar ayudarlo, provocaron que este pues se cayera, y terminara muy mal, el vídeo no es actual, es un vídeo pasado, de hace años atrás, solo que ahora actualmente, lo volvieron a publicar en las redes sociales, con el fin de pues llamar la atención de los usuarios, si quizás quieres ver el vídeo, pues te dejaré el link del vídeo completo, en la descripción de este vídeo, ahí podrás verlo, pero recuerda, que es bajo de responsabilidad, bueno espero que el vídeo les haya gustado, recuerda dejar tu like en el vídeo, logremos superar los 3000 likes, también comparte este vídeo, muchas veces, y suscribanse al canal, y activen la campanita, muchas gracias por hacerlo, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro vídeo más, se cuidan, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!